saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les hablaré referente a la válvula difusora que se utiliza para hacer la carga de refrigerante que son mezclas este tipo de refrigerante que son mezclas debe encargarse normalmente en forma líquida y esta válvula difusora que vemos acá nos sirve para poder hacer este tipo de carga mucho más rápida aquí la vemos en el paquete como viene recién comprada podemos observar que está roto en la parte de abajo y rota en la parte de arriba esto porque esta válvula es metálica y es bastante pesada para el paquete que la contiene y es normal que se rompa en esta parte de acá el paquete que la trae vamos a verla fuera del paquete acá la tenemos fuera del paquete en esta válvula podemos observar que existe una flecha que está acá que nos indica que el refrigerante debe entrar por la parte superior y salir por la parte inferior este tipo de válvula difusora muchas personas me han preguntado que si es absolutamente necesario utilizarla y yo hasta hice un vídeo referente a eso si no se tiene la válvula difusora la carga de refrigerante que sea mezcla como el r410 tardará bastante tiempo en hacerse porque debemos inyectarlo muy lentamente y como todos sabemos el tiempo es dinero en este caso teniendo esta válvula difusora no vamos a necesitar una gran cantidad de tiempo para hacer la carga y estaremos totalmente seguros de que eso que ocurre en el compresor cuando le inyectamos el refrigerante en forma líquida que cambia su sonido que quiere decir que el compresor se ve forzado en ese momento que está trabajando con el refrigerante líquido ya que él no viene para trabajar con refrigerante en estado líquido sino que viene para trabajar con refrigerante en estado gaseoso esto no lo vamos a evitar y vamos a tener la seguridad de que al compresor no le va a pasar nada normalmente a medida que el equipo sea más grande la utilidad de esta válvula va a ser mayor porque porque vamos a necesitar cargarle más cantidad de gas esta válvula para los que no la tienen para lo que no la conocen se conecta en el manómetro de refrigeración les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se conecta tenemos el lado de alta con su manguera roja que va identificado con rojo el amarillo que la manguera de servicio y el lado de baja que está identificado con el color azul y su manguera que es azul normalmente se coloca en el lado de baja en esta forma ya va a entrar o se va a arroscar de una manera fácil allí sólo tenemos que enrocarla y ajustarla para que no deje pérdidas en la conexión luego conectamos la manguera a la válvula y luego de que esté realizado el vacío esté comprobado que no existe una pérdida de refrigerante y sepamos que todo está funcionando de manera perfecta vamos a cargar el refrigerante el cual va a pasar en forma líquida por la manguera amarilla a través del reloj que está acá este reloj azul y va a llegar a la válvula en forma líquida en este punto existe una especie de cheque que disminuirá el flujo de refrigerante líquido transformándolo en refrigerante en forma de gas a medida que va pasando por la válvula éste se transforma y solamente saldrá gas por la parte de abajo de la válvula líquido entrará por aquí y saldrá por aquí solamente gas refrigerante llegando de esta forma el gas al compresor sin hacer ningún daño esta válvula internamente cuando la tenemos a nuestras manos además de que es pesada porque metálica vamos a sentir que tiene alguna especie de cheque interno esto es parte del sistema que trae internamente para poder lograr que cuando el refrigerante pase a través de ella cambie su estado de estado líquido a estado gaseoso yo les recomendaría a todos los que trabajamos en esta área que adquieran una válvula de ésta porque les va a hacer más fácil y les va a ahorrar mucho tiempo al momento de que van a cargar un equipo de refrigerante como les dije enteramente mientras más grande más tiempo van a ahorrarse con la carga utilizando esta válvula espero que estas recomendaciones sean de utilidad para ti no olvides dejar un like al vídeo para animarme a seguir dando recomendaciones y también en los comentarios te agradecería que me dijeras si ya adquiriste tu válvula difusora si no la adquirido puedes buscarla en amazon puedes buscarla en mercado libre de tu país del país que viva y escribe válvula difusora y te aparecerá este tipo de válvula la cual puedes comprar y te va a ser de mucha utilidad nos vemos en un próximo vídeo hasta luego